Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo de tops, ¿vale? Top, tags, como lo queráis llamar, bueno, en este caso es un top y es top 10 de personajes favoritos del mundo de los videojuegos en este caso me nominó Freaky PS3, del cual tendréis en la descripción su vídeo y su canal, ¿vale? yo al final del vídeo pondré mis 2, 3 nominados, tengo 3 en principio y también estarán en la descripción y bueno, antes de nada quiero matizar una cosilla hace tiempo subí un vídeo llamado Tag del Gamer donde teníamos una sección, ¿vale? una pregunta de todas las del tag que decía top 3 personajes masculinos y top 3 personajes femeninos bueno, pues en este caso, por ejemplo, aquella vez puse en el top 3 de, por ejemplo, de los masculinos a Snake Big Boss, ¿vale? hice un poco de trampa como dije, bueno, bueno, Snake, vamos a ponerlo ahí Marcus Fenix de Gears of War y Jackie Stackado de Darkness más que nada, pues bueno, como eran personajes que me gustaban y algunos seguramente no saldrían por ahí muchos tags, como Jackie Stackado pues por poner algo diferente lo puse he de decir que en este tag, bueno, en este top, mejor dicho como es específicamente solo de esto, de personajes del mundo de los videojuegos pues me ha comido un poco más la cabeza, he pensado y... entonces algunos de los que había dicho en ese video quizás no estén, o si están, estén un poco más abajo, ¿vale? porque realmente hay muchos personajes que me gustan y entonces aquí, pues, decidí ya sacar lo que podía ser un top 10 igualmente seguramente hay personajes por ahí que podrían haber estado en este top, pero bueno, creo que estará bastante bien, ¿vale? así que vamos a empezar en el número 10 tenemos a Marcus Fenix, protagonista de la trilogía Gears of War digo trilogía porque, bueno, también está Gears of War pero en ese juego no sale, ¿vale? hablo de Gears of War 1, 2 y 3 es el personaje protagonista aunque también hay otros personajes que me gustan bastante como Bird, Cole o Don, ¿vale? los compañeros de pelotón yo creo que son bastante carismáticos, la verdad para ser un sutil en tercera persona yo que sé, tienen momentos muy graciosos ¿por qué no decirlo? sobre todo Bird es un cachondeo ese personaje y no sé elegí Marcus porque, bueno, al final es el protagonista con el que hay más juegas aunque si juegas cooperativo puedes jugar con otros pero, bueno, lo dicho también Don, Cole y Bird podrían estar aquí, ¿no? Marcus Fenix que pronto volverá a la acción en el remaster o más bien casi remake porque, por lo visto es más tirando remake que remaster el Gears of War Ultimate Edition que va a ser en Xbox One y poco después en PC digo poco después porque en PC no tiene la fecha exacta aún y, bueno, un personaje que, sobre todo cuando está siempre en los tiroteos las frases que sueltan no tienen precio quizás os deje alguna hora ¡Atención, Delta! ¡Aquí vienen! ¡Vamos, chicos! ¡Ya te tengo! ¡Come plomo! El doblaje me gusta bastante ¿Vale? de Marcus es un doblaje que en Mario sí que más que lo escuché está muy bien la voz del personaje y ahí lo tenés número 10 para Marcus Fenix El número 9 ¿Vale? vamos a traer a un personaje clásico muy clásico que es Lara Croft Lara Croft protagonista de la saga Tomb Raider y juego que fue el primero que jugué en mi Sega Saturn cuando la tuve en su día de hecho el juego lo tengo por ahí y cuando lo jugué flipé ¿Vale? era un juego así en tercera persona que no había jugado en la vida así era algo completamente nuevo para mí yo venía de Master System 2 y previamente del Atari 7200 creo que era pero lo que también llama la atención es que hasta la fecha creo recordar que no había jugado nunca con un personaje femenino y si no es la primera no porque ahora haciendo memoria pero es de las primeras yo creo personajes femeninos del mundo de los videojuegos sobre todo en cuanto a fam... fam... o sea en cuanto a que se ha hecho famoso ¿no? es un personaje bastante famoso en el mundo de los videojuegos también está Samus Aran pero ahora mismo los Metroid no sé no sé cuándo salió el primero la verdad no recuerdo ahora pero bueno Stai no es un personaje bastante reconocido en el mundo de los videojuegos y además tengo buen recuerdo por eso porque fue un juego en el que me flipó en su época y a día de hoy bueno no tendría problema en jugarlo de hecho también cuando salió el Tomb Raider aniversario en PS2 el mismo día que salió me lo pillé y lo disfruté muchísimo gran personaje vamos al número 8 y en el número 8 tenemos otro personaje de una de mis sagas favoritas en principio los personajes que van saliendo aquí van a ser de juegos que me encantan porque realmente los juegos ¿vale? mucha importancia tiene los personajes y la historia que cuentan y en ella tenemos a Kratos el dios de la guerra y la verdad que a mí como con lo que me mola este tipo de juegos un hack and slash muy épico y un personaje que vamos al igual que Marcos que no lo dije vamos yo nunca lo he visto reírse ni hacer una mueca o un amago de sonrisa es un personaje con muy mala leche y que solo tiene sed de venganza pero mola un huevo el manejar a a este personaje con el podrío que tiene que es como un semidios es brutal y una gozada el viaje que sobre todo de Gears perdón Gears de God of War 1 2 y 3 ¿vale? que prácticamente va muy seguido o sea acaba sobre todo el 2 y el 3 acabas el 2 y empiezas el 3 y acaba o sea empiezas el 3 justo donde acaba el 2 y es una maldita pasada ¿verdad? el viaje que hacemos con este personaje ha denunciado o por lo menos se ha dicho que están haciendo una nueva entrega no sé si será con Kratos si no será si será en esta mitología griega o en otra pero bueno ahí lo tenemos a Kratos el dios de la guerra en el número 8 y en el número 7 tenemos a un personaje que no sabía si meter en este puesto donde ponerlo pero bueno al final decidí ponerlo porque es uno se convirtió vamos The Last of Us se convirtió en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es más desde que salió The Last of Us han salido buenos juegos pero no recuerdo ahora alguno que que marcará tanto y yo que sé que digas tú hostia es que menuda pasada en plan como os diría yo a ver es que no sé explicarme ¿vale? lo que lo que estoy pensando para que me entendáis The Last of Us era un juego que cuando lo vi las cosillas que vi digo hostia que buena pinta tiene este juego como muchos otros y cuando lo jugué superó mis expectativas y no solo hablo del modo multijugador porque veis en el canal muchos vídeos del modo multijugador que a mí para mí había gente que decía que era de relleno para mí es que está hasta bien hecho el modo multijugador pero fuerte ya de este juego es que es el modo campaña es vamos es una experiencia única y luego al jugarlo en las dificultades más altas es que es una experiencia también totalmente diferente puedes jugar en la dificultad normalilla para disfrutar de la gran historia que tiene pero es que luego puedes jugar en una gran dificultad y es algo no sé que es un reto está muy divertido y el que se va a dar un gran juego vale este de Last of Us es que hay determinado número de personajes como este Joel el cual hacen una historia muy buena vale no quiero es que es un poco difícil de comentar el personaje sin soltar spoilers y no quiero soltar ni un spoiler de hecho no pondré ningún vídeo en algunos personajes porque no quiero spoilear nada ya que fuerte de dichos juegos uno de sus fuertes por ejemplo como de Last of Us es la historia y yo el vivir por ejemplo desde el principio para que lo haya jugado cuando empiezas el juego y luego seguir jugando la evolución del personaje con Eli vale que es otro de los personajes del juego es brutal o sea es una pasada vale es un personaje que me gustó bastante porque con Eli como digo evoluciona bastante desde un principio hasta hasta el final van cambiando las cosas y no quiero decir más vale y ahí tenemos el número 7 a Joel de The Last of Us y en el número 6 tenemos a Revolver Ocelot y yo creo que todo gran hero necesita un gran villano y Revolver Ocelot bueno realmente depende a ver por ejemplo en el próximo Metal Gear Solid 5 lo veremos al lado de Big Boss aunque bueno es un personaje que parece que siempre juega un poco a dos bandas pero es un gran personaje vale de la saga Metal Gear muchos se acuerdan de Snake o Big Boss yo incluido pero yo creo que Revolver Ocelot es un gran personaje recuerdo por ejemplo seguramente estéis viendo imágenes ahí en vídeo del personaje de Metal Gear Solid 3 cuando se encuentra Big Boss con él también o cuando tiene su primer duelo o una escena muy buena es en Metal Gear Solid 3 cuando aparece Revolver Ocelot un muy joven Revolver Ocelot y lleva una pistola creo que era no sé si era automática o no recuerdo ahora vale no recuerdo exactamente pero bueno llega Big Boss le hace una llave pim pam y le dice que la forma de coger el arma y de todo eso que recuerda a la de un revólver vale y luego cuando te lo encuentras después ya va con un revólver esa escena anterior me gusta bastante es una de mis escenas favoritas de la saga Metal Gear y bueno otras escenas muy míticas como Metal Gear Solid 1 los interrogatorios con como se dice con tortura que hace aquí el personaje también no tienen precio así que bueno el número 6 Revolver Ocelot vamos al número 5 y en el número 5 tenemos a Clementine personaje de la saga de videojuegos de The Walking Dead creada por Telltale Games vale y esto estoy igual que con yo no puedo contar mucho porque los juegos de Telltale y por ejemplo estos de The Walking Dead estoy más aunque de las dos base basa casi todo en la trama tiene su jugabilidad pero la trama es muy importante y a mi me enganchan mucho estos tipos de juegos por ejemplo tendremos próximamente un Tiltdown un exclusivo de PS4 tiene muy buena pinta a mi me encantan ese tipo de juegos y tiene gameplay vale tiene jugabilidad no tiene una jugabilidad en plan como un juego tradicional quizás pero a mi me encantan este tipo de juegos y Clementine es otro personaje que cuando encontramos con el protagonista de The Walking Dead temporada 1 no recuerdo como se llama ahora Lee es verdad cuando la encontramos con Lee al principio del juego en su casa vale y posteriormente según vas pasando los capítulos que consta de 5 capítulos cada temporada es un personaje que este evoluciona exagerado vale de como lo encuentras a como va luego Lee pues enseñándole incluso a defenderse y todo eso pues es un cambio total a por ejemplo como termina la temporada 2 vale es algo brutal temporada 2 es decir estoy grabando el micro nuevo y hace poco he estado jugando y grabando The Walking Dead temporada 1 y temporada 2 la temporada 1 ya la había jugado en su momento vale pero la he vuelto a rejugar y quizás la traerá al canal para la toma de decisiones que haya hecho que la temporada 2 contaran y bueno ya sabéis grabo juegos y los traigo luego un tiempo después o tardo mucho tal pero yo los grabo ya que los voy a jugar los grabo porque me apetece por si acaso lo traigo antes o después o yo que sé el caso es que lo he grabado y es que me he acordado de como atangaba la temporada 2 y es una evolución brutal del personaje y este este es uno de los juegos si que también igual que de las sofás o más en el que el tratamiento de los personajes es muy importante y que están muy bien hechos ya os digo si no los habéis jugado a poco os llame la atención aunque no os llame el universo de The Walking Dead y os digo que el juego solamente os guste y nada vamos a pasar al número 4 y en el número 4 tenemos a otra joven en este caso Ellie también de The Last of Us y la tengo al número 4 antes que Joel porque por ejemplo Joel es un personaje bueno como digo lo vemos evolucionar con Ellie también vemos a Ellie evolucionar con Joel de un principio cuando se encuentran a como acaba también hay una diferencia importante pero más allá de la relación entre ambos personajes es un personaje que ella misma vale es espectacular lo que puede llegar a ser un personaje que es un personaje tan joven vale es una niña realmente y bueno se me hace difícil comentar algunas cosas como digo para no spoilear pero ya os digo que si habéis jugado o si lo jugáis yo ya os digo The Last of Us juego juego imprescindible yo creo hasta gente yo me sé de gente que no tenía PS3 y la pedía prestada para jugarlo y Ellie es un personaje que da muchas sorpresas eso os lo aseguro no voy a contar mucho más porque no como digo no quiero spoilear pero ya tenemos un personaje que me gusta bastante Ellie de The Last of Us en el número 4 vamos al número 3 y el número 3 tenemos al chulo por excelencia Dante personaje protagonista de la saga Devil May Cry y he de decir que bueno tanto este Dante como el Dante del último Devil May Cry el DMC Devil May Cry 5 o DMC el hecho por Ninja Theory cambiaba mucho respecto a los anteriores en cuanto a aspecto y digo en cuanto a aspecto porque por lo demás a mi me parece un personaje a la altura hay gente que no le gustó pero bueno el cambio de personaje no creo que marque lo bueno que pueda ser un juego y el Devil May Cry o DMC último que salió que también han remasterizado es un gran juego y la chulería está ahí sigue estando en el juego incluso hay un pequeño momento muy gracioso al principio del juego en el que se le cae como una peluca en la cabeza de color de color blanco vamos como el pelo que tiene Devil May Cry 3 por ejemplo que es uno de mis favoritos y no el que más Devil May Cry 3 y se queda mirando un espejo y dice ni de coña y se la quita eso es un pequeño guiño yo creo al diseño clásico y lo dicho seguramente hayáis estado viendo por aquí o estáis viendo un trozo de gameplay de Devil May Cry 3 es del canal de mi hermano y ya veis es un personaje pero vamos que se merece estar en este top porque además gran saga de Devil May Cry a ver si se animan a hacer uno nuevo bastante guapo como el 3 estaría guapísimo la verdad ahora que han sacado el remaster del 4 también ya sabemos que está de moda esto de los remaster pero bueno a ver si se animan y tenemos ahí a Dante dando guerra también está Vergil el hermano que también me parece un buen personaje pero bueno elegí a Dante pues no sé su humor su chulería un gran personaje Dante vamos al número 2 no sé de la ¿Qué tenemos aquí? Seguramente estéis viendo o hayáis visto, lo pondré por ahí, en la que llega a Raccoon City, Leon, a su primer día de trabajo, el cuerpo de policía, de policía, no, de policía, de Raccoon City, gran personaje, yo recuerdo esa escena porque me acuerdo cuando tuve PC, que me prestaron una demo en la cual podías jugar 10-15 minutos, creo que era 15 minutos, y cuando acababas la demo, o sea, el tiempo acaba la demo, pues esa demo, si no le di yo horas, Llevo un momento que había tanta memoria que avanzaba un buen trozo en 15 minutos, y esa escena estaba en la demo, y me dejó bastante, o sea, bastante marcado ese juego porque, esa demo, porque vamos, se quedó ya ahí como saga favorita, tengo ganas de un nuevo Resident Evil, ¿vale? No he jugado a Revelations 2, pero me gustaría un Resident Evil con toques como los anteriores, y como os diría yo, como el 2, 3, todos estos, y no puede, o sea, no tiene por qué perder la jubilidad en tercera persona, y los tiroteos, Pero con que te den la munición un poco más justa, que te pongan los zombies de siempre, y unos puzles, no, no, no estaría de más, ¿no? Yo creo que sería bueno para la saga, Y ya se han animado a sacar el Resident Evil HD Remaster, y ahora van a sacar el Resident Evil 0 HD Remaster, supongo que venderá bien, y a ver si ven que los aficionados, pues nos apetece algo así, Pero, en los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, si tenemos a uno de mis personajes favoritos en él, pues mejor que mejor, y sin más dilación, vamos a ir al número 1, no creo, supongo que quizás hasta lo sepáis, No os hagáis una idea, pero bueno, lo dicho, vamos al número 1. Y en el primer puesto tenemos, como no, a Snake Big Boss, en este caso, bueno, no voy a hacer trampa de poner a dos, voy a poner a Big Boss, aunque también tengo mucha simpatía por Snake, Pero como tenemos el lanzamiento ya en el horizonte, cada vez más cerca de Metal Gear Solid V de Phantom Pain, y tenemos como protagonista a este personaje, pues me he decantado por él, ¿vale? Ya desde Metal Gear 3, que fue la primera vez que jugué con este personaje, fue un personaje, valga redundancia, que me gustó bastante, ¿vale? Y bueno, lo que juega en Ground Zeroes también, la verdad que me gustó, el final de Ground Zeroes, no quiero spoilear, pero bueno, si lo habéis jugado o visto, el final de Ground Zeroes es brutal, Y empatizas con él, con lo que sucede, a mí por lo menos me pasó, yo empecé a decir, para mí, serán cabrones, tío, y es un gran personaje de una gran saga, Que no sé, no sé en qué acabará ahora todo, porque bueno, últimamente Kojima Productions está con Konami, como el perro y el gato, no sé qué sucederá, Parece que se va a ir de Konami, y si se va de Konami, por mucho que digan que hará Metal Gear, pueden hacer un Metal Gear y que esté chulo, ¿no? ¿Por qué no? Pueden hacerlo, pero las cosas que mete Kojima, es que es único, es único y no sé qué puede pasar, pero bueno, Mientras lo tengamos, a disfrutar de lo que salga, y de este próximo Metal Gear Solid V con Big Boss, y de los anteriores, claro está, Y bueno, como habréis visto en cada personaje, o casi todos, he hablado un poco también del videojuego, porque para mí, un gran videojuego lo marca un gran personaje y su historia, ¿vale? En principio, la historia de un videojuego es la historia del personaje con el que juegas, y bueno, hay varios órdenes, como por ejemplo el de Ellie Clementine, Que bueno, estaban ahí, podía estar Clementine IV y Ellie V, por ejemplo, pero bueno, creo que ha quedado un buen top, y nada, me queda nominar a gente, Así que bueno, esto es un clásico ya, como siempre he de decir, que yo nomino, pero a ver, que como si no lo hacéis, no hace falta que lo hagáis, Yo nomino por dar nombres, y oye, si os apetece, pues bienvenido sea, incluso si hay alguien que no nomine, puede darse por nominado si quiere ya hacerlo, ¿vale? Si dice, hostia, pues me ha gustado el video, lo voy a hacer, y como que le nomine, ¿vale? Por si quiere, básicamente. Y bueno, voy a nominar a Sergio LPU, que ya es un clásico, ya unas veces le nomino yo a él, y otras veces él a mí, también hay KatonMV, Así le da para una serie que tiene él, llamada Buenos Días, en la cual sube un video desde el noviembre del año pasado, ¿vale? Este youtuber sube un video a diario, ya sea un sketch, un video de humor, lo que sea, y se marcó el reto de subir un video diario, pues, con cualquier historia, ¿no? Así que lo dejo ahí, puede hacer un video para la serie, comentando su top 10 de personajes, Y vamos a nominar a un paisano mío de aquí de Asturias, a Yellowkei Games, Y ya sabéis, solo si queréis, no hay ninguna obligación, ni nada, ya me nominaron hace más de una semana o así, Y lo hice cuando pudo el video, poco a poco, y aquí lo tenéis, espero que os haya gustado mi top 10 de personajes, Comentad a ver que os parece, si estáis de acuerdo o no, yo ahora despidiéndome, espero que os haya gustado, Un saludo a todos y nos vemos en los próximos videos del canal, ¡Adiós!